Con las interpretaciones, concierto para corno número 4 de Mozart y la sinfonía número 5 de Beethoven, la Orquesta Sinfónica de Yucatán presentará este fin de semana su sexto programa de la actual temporada, bajo la dirección orquestal del español Josep Vicent. Para este viernes 6 y domingo 8 de marzo en el Teatro Perón Contreras, el concierto de la Ossi representa de los más esperados por los amantes de la música, con la participación del primer cornista hispano Juanjo Pastor, para la parte solista de la obra mozartiana. El director general de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Miguel Escobedo Novello, resaltó que se trata de un programa que conjuga con dotados músicos de trayectoria internacional, así como obras maestras de tres de los compositores más influyentes de la historia, el Checo de Borac, el Genio Salzburgo y el famoso Sordo de Bon, este último en ocasión del 250 aniversario de su nacimiento.